¡Vale! 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 Estos chicos están entendiendo el juego. Realmente son chicos muy jóvenes que al correr del campeonato y con más partidos en primera seguramente iremos madurando como jugadores y como equipo. Por ahora están saliendo las cosas bien porque realmente el mensaje lo reciben y creo yo que Talleres tiene un buen futuro por ahí en adelante, ¿no? A pesar de la ventaja, digo, ¿no? Dos hombres menos, bueno, después se fue 2-1 en cuanto a las expulsiones, pero creo que armó bien un planteo inteligente. Sí, siempre tratamos de afuera ayudar en eso, ¿no? Que es nuestro trabajo. ¿Cómo se analiza el tema de las expulsiones? Teniendo en cuenta que terminan con dos menos, pero bueno, en definitiva, sí que han sacado una ventaja muy grande, ¿no? Sí, la verdad que nos tiene preocupado porque todos los partidos siempre tenemos uno o dos expulsiones. Seguramente habrá que corregir, no sé cuál será el tema, pero habrá que corregir y tenemos un plantel muy corto. Cada vez tenemos o tenemos que sacar más chicos desde abajo para ponerlo en primera. Pero bueno, seguramente que hay que conversarlo, hay que hablar. no son chicos malos porque vos viste que mi equipo no pega, realmente por ahí ese tema de hablar, que acá no lo entiendo en Jujuy, allá en San Pedro, te sacan amarilla por patear y no tanto para hablar porque se previene primero al jugador. Se lo previene, primero se lo habla, después se le saca la amarilla y luego recién va a la roja. Acá realmente cada vez que un chico nuestro habla, directamente tiene la roja y eso por ahí no lo estoy entendiendo. De todas maneras ha sido efectivo, contundente en cuanto a jugar también de contraataque. Sí, bueno, ese es nuestro fuerte que a veces tenemos porque tenemos chicos muy rápido arriba y cada vez que nos dan la oportunidad nuestro juego es rapidísimo arriba y por suerte cada vez que se llega se convierte, que es lo más lindo que tiene este equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!